Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo hacer la instalación de una batería de condensadores cuando tenemos diferentes transformadores en paralelo o diferentes acometidas de entrada en nuestra instalación. Vamos a verlo en un ejemplo, vamos a plantear un esquema típico donde tenemos dos transformadores de potencias con sus respectivas acometidas, un embarrado principal que distribuye a toda la instalación donde cuelgan las diferentes cargas y el primer punto, el primer concepto que debemos plantearnos es dónde ubicar la batería de condensadores. Primero, la batería siempre la vamos a conectar en paralelo al resto de cargas que queremos consumir, que queremos compensar y de ser posible en un punto óptimo intermedio entre las dos acometidas que tenemos de los transformadores de potencia. El segundo punto es la ubicación de los transformadores de corriente. Como toda batería de condensadores que utiliza un regulador de factor de potencia, este regulador necesita tanto la medida de tensión como el corriente para hacer el cálculo de la potencia que ha de aportar en cada instante. Pues bien, cuando tenemos diferentes acometidas, diferentes transformadores en potencia, debemos de colocar un transformador de corriente en cada una de estas acometidas. En este caso tenemos dos acometidas, por donde debemos de colocar un transformador de potencia, si el regulador funciona con un único transformador de corriente, pues uno en la acometida 1 y otro en la acometida 2. Pero es muy importante, sobre todo, un primer concepto que es que el transformador de corriente estén ubicados en la misma fase. O sea, si en la acometida 1 lo hemos colocado en la fase 1, en la acometida 2 también debemos de colocarlo en la fase 1, ¿vale? Porque si no, estaríamos ocasionando un desfase, por tanto, un error en el cálculo del factor de potencia. Otro aspecto importante es que la relación de transformación sea la misma. O sea, si ubicamos o disponemos de un transformador de corriente de 1000 barra 5, este también ha de ser de 1000 barra 5. Bien, y el tercer punto que debemos de tener en cuenta es el transformador somador. El transformador somador es un elemento que nos permite sumar las señales de corrientes con diferentes entradas. En este caso, como tenemos dos acometidas, vamos a sumar las señales de dos transformadores de corriente. Como os he dicho antes, es muy importante que las relaciones sean exactamente las mismas, porque si no, la suma, o mejor dicho, la salida que nos va a dar este transformador de corriente no va a ser proporcional y, por tanto, nos va a ocasionar un error de magnitud que lo vamos a acarrear también en el cálculo de potencia reactiva en el propio regulador. Por tanto, importante, si tenemos aquí, por ejemplo, una entrada, como hemos dicho antes, de 1000 barra 5, este también ha de ser de entrada 1000 barra 5. Luego, la salida que nos va a dar este transformador somador, pues normalmente si las entradas son barra 5, la salida también va a ser barra 5. Eso lo debemos de tener en cuenta en función de cómo sea la entrada de señal del propio regulador de factor de potencia. Si tenemos un regulador que tiene entrada, pues barra 5, pues el sumador tiene que tener una salida barra 5 amperios. Si es un regulador que funciona con una entrada de barra 1 amperio, pues la salida del transformador somador debe ser de barra 1 amperio. Bien, a la hora de programar el regulador de factor de potencia, ¿qué valor de corriente debemos de tener en cuenta? Pues básicamente la suma de los primarios de los transformadores de corrientes. Siguiendo el mismo ejemplo que hemos dicho antes, si hemos puesto un transformador de 1000 barra 5 y otro transformador de 1000 barra 5, la relación de transformación que tenemos de tener en cuenta para calcular, por ejemplo, el FK del regulador de factor de potencia será de 2000 barra 5. Bien, eso es todo. Espero que os haya servido esta explicación de cómo compensar o instalar una batería de condensadores cuando tenemos diferentes transformadores en paralelo. Y ya sabéis, si tenéis cualquier comentario o cualquier duda, lo podéis dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos del blog de fones.es. Hasta luego.